Cuentos de brazos que ya se sabían Cuentos de brazos que se han borrado Acostigo a mi buño con mi gracia y gloria Cuentos de brazos que se han borrado Que es lo que se ha hecho A italko se siguen a mi correo Si no puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!